Una casa de remates francesa prepara la subasta del esqueleto del dinosaurio más grande que se haya puesto a la venta. Se trata de un ejemplar de apatosaurio, un herbívoro de más de 20 metros de largo y que en vida pesaba unas 20 toneladas. Cuenta con más del 75% de sus huesos originales y fue descubierto en Wyoming, Estados Unidos, en 2018. Se subastará el 16 de noviembre en Francia por un precio estimado de entre 3,2 y 5,2 millones de dólares. ¿Quién compra un dinosaurio? No es un dinosaurio para una sala de estar, no es un dinosaurio de un futbolista que lo pondrá para impresionar en su mesa de café. ¿Quién puede comprar un museo, una fundación, un donante que lo ofrezca a grandes instituciones, pero también podría ser un propietario de centros comerciales en Dubái o Malasia, que al mismo tiempo quieran atraer al público, pero también comprar un fuerte valor cultural añadido. La excavación fue financiada por un inversor francés y tras el hallazgo, el fósil, compuesto por 300 huesos, fue enviado a Francia para ser tratado. Para los restauradores, el fósil de unos 150 millones de años de antigüedad tiene un valor científico considerable. Recibimos grandes bloques de roca enyesada, algunos de ellos de más de una tonelada. Fue descubierto en estos bloques. Después extrajimos las osamentas de la roca y enseguida las restauramos y consolidamos. Una vez que teníamos todos los elementos del esqueleto, nos ocupamos de la estructura metálica para montarlo y darle esta posición. El esqueleto presenta una protuberancia en la base de la cola, probablemente resultado de la mordedura de un depredador. El contrato de venta estipula que el futuro propietario se compromete a permitir a los paleontólogos el acceso al dinosaurio para que puedan estudiarlo. ¡Gracias!